Como pasa el tiempo, hoy mi hija se está graduando de ingeniero mecánico, y más que regalarle un carro, quise que tuviese su primera inversión, un Chevrolet Swift, un carro con toda la energía de mi hija, además con un respaldo tan bueno como el que me dio mi padre cuando me compró mi primer carro, por cierto un Chevrolet, que bueno que mi hija va a sentir lo que yo sentí con su Chevrolet Swift. Gracias.